¿Cómo va llegando todo a la comitiva de policías mujeres? Son contingentes de 10 A ver, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, y le adelante 23 Tres, cinco, siete, seis, ocho, diez, 23 otra vez, 46 mujeres, creo que van a poder con 200 personas Atención demoral Firme, ya Ya ¡Viva la fuerza! ¡Viva la fuerza! ¡Viva la fuerza! ¡Viva la fuerza! ¡La sangre se dé romper con la máquina! ¡Aquí como se me tigena cura quotes! ¡Viva la fuerza! ¡Viva la fuerza! ¡Viva la fuerza! ¡Vamos! ahí está la farmacia comprate una perdón, sí adelante claro, sí adelante ese es té y ese es agua natural de nada Dios los bendiga 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 ¿Tienes las cosas aquí? La concentración es de más de mil personas. La concentración de hoy es de más de mil personas y aquí los de esta cafetería, restaurante, les regalaron agua a las muchachas, miren. Les regalaron agua aquí a las muchachas y todas están llegando aquí a tomar su vasito de agua. La concentración de hoy es de más de mil personas. Acércate para allá, a ver si no va a ser con el perro otra vez. Brinquete por aquí. Mil, mil me quedé corta. No, van como siete cuadras y todavía falta ya más gente. Una concentración de más de dos mil personas, más de dos mil mujeres. Qué impresión, cuánta impresión de tanta gente que viene. Y aquí los de esta cafetería, que les regalaron agua. Bien, haciendo su descanso, mira. Qué bien con su descanso. Estos dos de acá están limpios, eh. Yo los puse acá porque iba a servir. No, de nada. Muchos, muchos, muchos trazos. No, de nada. Qué impresión, ¿verdad? Bueno, prosigamos. Sí, gracias. Gracias.